Y nos vamos, damas y caballeros, con la presencia del único payaso radiofónico, el payaso de luz, de los que cantan las mismas canciones, habiendo ciento cincuenta millones de canciones, cantan las mismas, no puede ser, qué bárbaro. Con una petición, con mucho gusto. Hola Soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saluda un viejo amigo, este encuentro es uno más. A ver, vamos a hacer una cosa, a ver, a ver. Vamos a hacer una cosa. Dígame. Quiero que le pongas ganas al asunto. Sí, claro, claro. Que interpretes la melodía. Ok. La voy a grabar, la voy a grabar, la voy a editar y la vamos a subir en el Facebook de la Fiera Veracruz. Ay, gracias señor Víctor. La vamos a grabar, pero quiero que le des interpretación, que no la cantes, o sea, ¿quién te la pidió? ¿Quién te la pidió? Me la pidió un fan, ayer que estábamos, pero no me acuerdo del nombre. Ok, bueno. Ayer que visitamos. Ok, bueno. Haz una interpretación. Hola Soledad. Ok, ok, perfecto. No me extraña tu presencia. ¿Quién está sonando el celular? ¿De quién le suena el celular? ¿Cómo va a ser mío? ¿A quién le suena el celular? A mí no, a mí no. ¿A quién le suena? A ti le suena el celular, Víctor. Ah, bueno, ok, ya, cálmense, ya cálmense. Dale bajo, dale bajo. Se le ponen muy agresivos los dos. ¿Cómo cantó él? Eso. No, pues apenas. O sea, tú estás afligido. A ver, ¿cuál es la historia de esta melodía, el payaso Rucho? La historia es que él habla con la Soledad, le dice... No, 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 vámonos más de raíz. Él vive solo. Él vive solo. Ok, él vive... Es una persona que vive solo en su casa. Sí. No tiene a nadie. No tiene hijos, no tiene esposa, no tiene familia. No sabemos si se fueron. No sabemos si nunca ha tenido. Sí. No sabemos si a él le encanta vivir solo. Porque también disfrutas la Soledad. Sí, hay gente que... No, no, no lo sabemos. Pero si dirige a su Soledad, hablándole. Hola, Soledad. No me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo. Te saludo a un buen amigo. Este encuentro es uno más. O sea que todos los días estás solo. ¿Eh? Todos los días. Todos los días. No me extraña tu presencia. Casi siempre estoy contigo. Te saluda un buen amigo. Este encuentro es uno más. Uno más. Ok. Vamos a grabarla. Vamos a grabarla, pero después de esta mención que tenemos aquí, vamos a grabarla. Por si usted, por si usted le interesa. Sí. Nos la pide y nosotros aquí se la compartimos, ¿verdad? Vamos a subirlo, vamos a subirlo al Facebook de la Fiera Veracruz. Para que usted entre y la pueda descargar. Ay, estoy triunfando. Voy a hablar con Lisette Ramos, la programadora, para que autorice que este tema lo pueda descargar la gente en el portal de la Fiera. Ay, Víctor, muchas gracias por este triunfo. Yo ya me voy. Yo ya me voy porque cómo resulta que le vas a subir el Facebook a Rucho como si fuera Hello Kitty. Somos amigos. ¿Y a mí qué? A mí estoy como perro de rancho ahí. Pero si triunfo, te vas conmigo al triunfo, manito. Nico, cuando tú hagas algo también vamos a... Estamos a ti sacando el acta de nacimiento a través del licenciado Carreto que nos está apoyando. ¿De cuándo está que según el martes iba a estar y nunca fue? Las cosas, si fueran fáciles, cualquiera las haría. El abogado Carreto está invirtiendo dinero, gasolina, y todavía está pagando los documentos que se están solicitando. ¿Y a Rucho? ¿Eh? ¿Y a Rucho no le pagan nada? Rucho, ¿qué tiene? ¿Qué metes a Rucho? ¿Qué metes a Rucho, niño? Tiene que tú también, veas, le ponen un granito de arroz para que me apoyes. Tú también, ¿no? Pero si te están apoyando con tu acta de nacimiento, señor. No es el abogado Cachete, niño. ¿Cómo se llama entonces? Abogado Carreto. Ay, si tengo Carreto, Carreto, tú no eres nadie, padrino. Ay, Dios mío. Ahora sí, vamos a grabar todo, conectamos consola, comentamos aquí, grabador, vamos a seleccionar por acá. No, no, hablador no, grabador, niño, grabador. Déjame, déjame apagar esto porque... Bueno, porque me están enviando muchos mensajes aquí, no, no, no. Ah, sí, ¿eh? No, no sé, no sé qué. Bueno, vamos a ver, vamos a concentrarnos en lo que estamos. Dejen los celulares, ahorita no hay celulares. No hay. Ahorita no hay mensajes, ahorita estamos en un programa de radio, concéntrense. Por favor. Concentración. Deja tu celular. ¿Qué están viendo? A ver, ¿quién ven? Está viendo Jalocitos.com. ¿Quién está viendo Jalocitos.com? ¿Qué está viendo, Rucho? Yo no tengo nada. Me estoy inspirando. Vamos a darle, mis amigos, silencio, vamos a grabar esta melodía y vamos a hablar con Lisette Ramos para que el que guste descargarla en el portal de la fiera lo pueda hacer. Gracias. Es una historia muy bonita. Yo te odio. Se llama, se llama Hola Soledad. Esto la cantaba en algún momento, ¿verdad? Rolando la serie. En vivo ahora lo tenemos, este... Bueno, ¿por qué están enviando tantos mensajes? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué les pasa? Estos celulares están hablando. Sí, pero ya le bajé, ya le bajé el volumen. No sé qué... Ah, verdad, verdad. No sé qué pasa. Se burren. Sí, se burren. Este celular que traigo es de 369 pesos semanales que pago. Porque así me agarró la piojeza a medio camino. Vamos a dejar al quicante, Rucho. Vamos a grabar. Silencio, ya. Vamos a meter ya. Esto es serio, ¿eh? Interprétalo, porque esto, así como lo hagas ahorita, se va a escuchar. Bueno, ¿qué pasa con mi celular? Bueno, ¿qué no me van a dejar? Espérame, espérame, espérame. Es que el negro de la reserva está llame y llame. O sea, déjame ver cómo le hago aquí para bajar todo. Voy a apagar. A ver, sistema, notificaciones, tono de llamada, multimedia. Todo está apagado. Adiós, Víbora. Vamos. Concentrados. Hay que grabar. Silencio. Silencio. Radio. ¿Ya estás listo, Rucho? O necesitas, no sé, un atole, un arroz con leche. Ya estás listo. Ya, doña Félix me dio un atole. Gracias. Vámonos rápidamente. Grabando. Silencio. Radio. Acción. Horrible. Estás hablando de escuadrado, sin ritmo. No, está bien. No, no, lo estás queriendo hacer tan bien que lo estás haciendo mal. Fluye tú como eres, fluye como eres. Normal, normal. Hola, soledad. No me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo. Te saluda un viejo amigo. Este encuentro es uno más. Ok, maestro. Relájate, relájate. Quiero que te relajes. Sí, maestro. ¿Tienes algún problema para no relajarte? Dime. ¿Eh? ¿Necesitas dinero? Sí, sí, sí. Bueno, ahorita te voy. Dime con cuánto te puedes relajar. Pues ya me voy. Espérate, maestro. ¡Para que no se paga! Oye, qué envidioso eres, hombre. Dale una bolsa de cascahuate mejor porque vaya bien. Necesito que me grabe este tema bien, hijo. Está cantando muy mal. Por eso. Espérate. Porque tiene un pendiente, tiene un pago que hacer, tiene una preocupación. Hay que pagarle a su mamá que le debe. Si es necesario que la empresa le proporcione el efectivo que necesita para su relajamiento, se le da el dinero. Ah, mira. ¿Con cuánto te relajas? Con unos dos mil quinientos. Con dos mil quinientos pesos. Bueno. Pero por una semana que relaja. Le voy a dar doscientos pesos para que te relajes un poquitito. Ya, doscientos pesos. Se relaja poco, pero ya va a empezar. Mejor dame mis cinco mil pesos. No te forces en quererlo hacer súper bien. Hazlo normal. Hazlo como siempre. Ok. No, no hago como los que se creen cantando. No, no, no. No hagas de más. Ya, ya. Hola, Soledad. No me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo. Te saluda un buen hijo, amigo. Este encuentro es uno más. Ah, ok. Perfecto. Relajadito. Gracias, maestro. Ya menos te voy a dar. Relajadito. Te quiero relajadito. ¿Sale? Relajadito. Relajadito. Vamos a ver. Silencio, silencio, radio, acción. Ya no me hables. Ay, perdón. Le tengo que subir aquí. Espérame, 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 espérame. Es que espérame. Es que me ponen loco. Ustedes también, hombre. El maestro ya menos te odio. No, es que, ¿sabes qué? Que, que, que. Tengo todos los aparatos. Tengo el grabador. Tengo el ecualizador. Tengo el procesador. Tengo la consola. Tengo tu micrófono. ¿Cuál hablador? Voy a ir al corte comercial, mis amigos, de lo que preparo todo y regresamos para grabar este tema. Ay, maestro, ya menos te odio. Este tema ha sido muy solicitado por el público porque es una historia real de muchos que viven solos en su casa y que su única compañía es Soledad. Así es. ¿Tú, tú vives con Soledad también, Macumba? Yo también. ¿Tú vives con Soledad? ¿Por qué no te compras un aparatito de esos que dices, ok, gogle? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Alexa. ¿Por qué no te compras una Alexa, hijo? Porque no tengo dinero. ¿Eh? ¿Tengo dinero? ¿Pero por qué no tienes dinero, hijo? No. Si trabajas con el ingeniero Morán, no has ido a las comidas que te hemos invitado porque trabajas con el ingeniero Morán. No vas a los shows porque trabajas con el ingeniero Morán. ¿Tienes su cuenta? ¿Qué tienes que meter a Rucho en esto? Porque ayer que ya me iba, ayer que me iba. Rucho, ¿qué me iba a dar tu contacto? O que me ibas a dar un contrato, dice. ¿Un contrato de qué? De un dinero. ¿De cuál dinero, hijo? No mientas, papi. Hay cámaras y hay... Para mí te escuchas. Hombre, es lo más terrible que hay, hijo. Lo más terrible que hay. Bendito Dios, no te pusieron mi apellido en ese acta de nacimiento. Voy a un corte y regreso. Estás escuchando La Fiera. Ahora sí, vámonos rápidamente con las grabaciones. Vámonos rápidamente para grabar. Ahora sí ya tenemos todo listo. Vámonos, señores y señores. Estás grabando la melodía o la soledad y la voz del payaso Rucho para que usted más adelante, con la autorización de nuestra programadora, pueda descargarlo, este tema, en nuestro portal www.lafiera.mx, ¿no? Falta que quiera a Lizeth Ramos. Sí, claro, claro. Falta que vamos a grabarla nosotros, ¿no? Vamos a grabarla. Falta que la empresa autorice. A mí me gusta mucho esa canción, me la pidieron, y es una canción que es un clásico. Sí, pero independientemente de que te guste a ti, que eso no nos importa. Lo que nos importa es que la gente ha pedido esa melodía, ¿ok? Porque si Lizeth escucha que te gusta a ti mucho, por eso la grabamos, o sea, no, 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 se está grabando porque es que tengo que tapar los hoyos que me va dejando en el camino. Se está grabando y se le va a pedir el acceso para el portal de la fiera porque millones de personas, millones la han pedido, ¿no? Entonces, no es porque a ti te guste, no, 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 ¿quién dijo que a ti te gustaba? Nadie. De hecho, te voy a preguntar, ¿a ti te gusta esta canción? Pues me la canto porque le gusta al público. ¡Qué bonita respuesta! ¡Qué bueno! ¡A millones! ¡Millones! Porque si te gusta a ti, por eso la grabas, pues súbela a tu Facebook. O sea, háblame lo necesario, nada más, ¿sale? Porque si no me hundes y me cuesta trabajo a mí negociar, negociar me cuesta trabajo, ¿sale? Nada más respóndeme, sí, no, no lo sé. Esas tres respuestas, ¿sale? Ok, gracias. Vamos a grabar, señores y señores, a este payaso talentoso que su carrera la estamos apoyando, la estamos apadrinando. Ay, a mí, ¿por qué? Vámonos rápidamente con ese tema y esto es silencio, radio, acción. Acción. Ay, ¿qué pasó? Perdóname. Pero como productor, pues tengo que ser sincero. Es que es un productor de hierro usted, maestro. Sincero con los talentos. En la primera parte quería ser un Mario Polo. Ah, tengo la influencia. Quería ser Nelson Cancela, quería ser este, trañero de los teclados. ¿Al final? En la segunda parte agarraste el estilo, agarraste la entonación, agarraste la manera de interpretar como originalmente es el tema. En la segunda parte, ¿qué hago con la primera? ¿Elimino la primera? ¿Solo saco la segunda? O sea, porque voy a decir, vamos a escuchar este tema, que la primera parte es una cumbia y luego se transforma en un bolero. No, pero... O cómo le digo a la ISET y a la empresa, ahora en la junta, de puro jerarca, de puro jerarca, decirle, señores, tengo una propuesta, la canción del payaso Lucho, que la mitad la canta cumbia y la otra mitad la canta bien. No, no, pero dile. O sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo la puedo vender? Tú dime. Ayúdame. Yo le digo, mira, el payaso Lucho va a cantar una canción que es un clásico, pero primero haciendo un homenaje a los mejores cantantes de la zona, tiene una influencia del señor Mario Polo. En la segunda parte canta como Nelson. Vaya, ni Mario Polo canta esas canciones como tú, cumbionas, las canta como debe de ser. Ah, bueno, pero... Que agradezco a Mario Polo que la semana pasada nos ayudó a repartir tortas de lodo. Allí anduvo Mario Polo con nosotros, ¿verdad, Lucho? Sí, él fue en la punta de lanza. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? La semana pasada, ¿no? ¿Cuándo fue? Ah, pero viernes. Pero no fue la semana pasada, ya me acordé. ¿Fue esta semana, Lucho? Fue esta semana, Lucho. No, 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 no es cierto. A ver, espérame, espérame. ¿En martes? ¿Cuándo trabajamos? Fue el martes, fue el martes, sí, que estuvimos... No, fue el lunes, ya me acordé. El lunes, fue el lunes. El lunes, este, igual con Pati, con Pati. Mario, yo creo que se quería escapar un ratito de su casa. Porque nos habló la señora Pati, que quería unas tortas de elote, ¿no? Y nos pidió tres. Y dije yo, ah, caray, pues si no son caguamas, ¿por qué me pide tres, no? Normalmente Pati compra mucha caguamita. Pero le digo, Pati, pero lo que vendo son tortas de elote, y me estás pidiendo tres. Me dijo, sí, torta de elote. Y dije, ah, bueno, yo nada más aclaro porque no son caguamas, ¿no? Me dijo, no, tráemelas. Se las llevamos a su casa. Cuando Mario Polo nos ve, mira qué contento se puso. Como que estaba encerrado ahí en su casa, ahí en la Colonia Progreso, ¿no? Una de sus casas, porque tiene otra acá en... Pero es la chica, pero no puedo mencionar dónde, ¿verdad? Pero la renta, pero la renta. Entonces, se nos quedó, hola hermanito, ¿cómo está? Que no nada, venimos, nos habló Pati, que quería tortas de elote. Oye, qué buena onda, ¿eh? ¿Y a dónde van ahorita? Le digo, vamos aquí a... ¿a dónde era? Torrentes. No, no es cierto. ¿Cuál torrente? Sí, torrentes a aeropuerto, Víctor. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Torrentes a aeropuerto. Y viera usted la cara de Mario Polo, contento cuando dijo, si quieren yo los llevo, los voy guiando, yo sé dónde es, pues es su territorio, es su... Sí, sí, sí. No sabe sus caminos. Cuando me dijo, si quieres yo los llevo, me cierra el ojo de tal manera que me está obligando a mí... A decir... A decir delante de Pati, de su esposa, oye Mario, gracias, échanos la mano, llévanos, ¿no? Porque me cerró el ojo, me dijo, si quieres yo te llevo, y me cerró el ojo. Ah, mira. Dije, este hombre quiere salir a hacer alguna llamada, o a mandar un mensaje, o a hacer algún depósito, algún, algún, no, no sé, ¿no? Alguna empresa que tenga que pagar, ¿no? Claro, güey. Entonces, a la hora que Mario Polo me cierra el ojo, me dice, si quieres yo te llevo, hermanito, y me cierra el ojo. Le digo, gracias Mario, te lo iba yo a pedir, fíjate, fíjate lo mentiroso que soy, ¿eh? Gracias Mario, te lo iba yo a pedir, porque mira, por acá nos perdemos mucho, esta zona no, 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 desconocemos, ¿no? Y luego el GPS como que falla, falla, ¿no? Entonces me dijo, no, pero hermanito, nada, me pongo, me pongo unos, este, zapatos, porque traía unas chanclitas de pata de gallo, una verde y una roja, recuerdo muy bien. ¿Por qué? Porque se, vaya, le vi, le vi, ¿no? Pero es que le gusta tener dos pares, por eso supone. Sí, entonces traía una chancla de pata de gallo verde y una chancla de pata de gallo roja, ¿no? Entonces yo dije ahí, bueno, ¿qué será? ¿Será que le encanta apoyar a los tiburones rojos? Porque ya ves que es azul y rojo con la playera. Ya la selecciono. La selección es verde, mucho. Por eso que dice que tenía una verde y una roja. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto, el que soy mal soy yo. Apoya a la selección y a los tiburones. Una chancla es para la selección y otra chancla es para los tiburones. Y entonces, pero sus lentes, sus lentes... Oscuros. Que no podían faltar, ¿no? No ve nada, pero él se pone sus lentes, ¿no? Ya Pati ya lo está guiando cuando salen anoche con sus lentes. Pati dice que le digo, Pati, que ya no puede caminar. Dice, no, es que no ve, pero no se quiere quitar los lentes. No ve, pero no se quiere quitar los lentes. Entonces yo lo tengo que estar llevando a la mesa, al baño. Ahí va Mario tocando las paredes. Porque no ve, pero no se quiere quitar los lentes. Es que no quiero perder la imagen. O sea, no puede ser. Vaya, ya Pati Chapoy le dijo de... Y no entiende, Mario. Pati Chapoy. Pati Chapoy ya le dijo. Ya le dijo. Ya le dijo. Dos Patis. Pati la suya y Pati Chapoy los... Bueno, le voy a seguir platicando, pero regresando del corte comercial, que fue lo que sucedió cuando... Entonces ya Mario me dice, nada más me pongo unos tenis y te acompaño. Y dije, órale pues, ¿no? Y entonces ya se puso los tenis. ¿Los tenis eran iguales? No, los tenis eran iguales. Los tenis eran iguales, ¿no? Y entonces ya llega y me dice, vamos hermanito, yo te llevo. Lo que no esperaba Mario, ni nosotros. Yo no esperaba, ¿no? Yo no esperaba. Que la señora Pati dijera, los acompaño. Viera usted la cara que puso Mario Pueblo como diciendo, ya valió Mauser aquí. ¿No? Ya valió Mauser. Le dijo Pati, ya los acompaño, si quiera. Con decirles que ya... No, 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 no. Cuando iba ya en el vehículo que nos iba guiando... Ya, Mario ya no hablaba. Se subieron a mi camioneta, ya no hablaba. Nada más cantaba esa canción. Triste Mario, así de... Yo me veo derrotado, me duele el corazón. Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, no le puedo marcar. Se quedó así. Y al fondo se oía una canción así, tropical, tropical. ¿Cuál se escuchaba? ¿Cuál se escuchaba? Dile al público. Me mata, me mata el oso polar, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Porque es su amigo, es su amigo. Cáncela. Ay, Dios mío, no puede ser posible. Qué barbaridad. Pero, señores y señores, así es la situación el día de hoy con Mario Polo. Entonces, por favor, si usted lo conoce, dígale que muchas gracias por ser guía de direcciones. Ya no guía de turistas, guía de direcciones, ¿verdad? Sí, guía de direcciones. Y bueno, pues un saludo para todos ellos y para Pati, que vive usted siempre firme ahí con Mario Polo. Siempre apoyándolo, siempre al pendiente, siempre checándole su celular. Siempre buena onda, señora Pati. Siempre buena onda. Señores, con la mala noticia que Macumba Show se fue de cabina. Ya, enojadísimo, enojadísimo, enojadísimo se fue Macumba Show. ¿Por qué se fue, hombre? Porque piensa que estamos apoyando la carrera de Rucho en subir la canción al portal de la fiera. Si todo es vacilón, hombre, ¿qué van a subir a la canción de Rucho? ¿Quién va a querer oír a Rucho, hombre? Pero él se lo cree, si ya le dijimos, todo es vacilón, niño, esto es un vacilón. ¿Pero sabes quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Observa que hasta por cuatro teléfonos estaba hablando para tirar su veneno. Qué bárbaro, Nerva, ahora tú lo vas a soportar, se fue todo emberrinchado. Emberrinchado, pero bueno. Vamos rápidamente, señores, son las doce del día, las doce del día. Vamos a dar los pollos fiesta, los pollos fiesta. Vamos a entregarlos. Antes quiero aprovechar para mandarle un saludo a Lupita Flores Pomeaya, que es sobrina de Doña Julia, que está escuchándonos en el cielo, y para sobrina de Toñita, la familia Flores, del Mercado Unidad Veracruzana, que está cumpliendo años, Lupita Flores. Muy bien. También para Adrián Morales, que está hasta, ¿cómo se llama? Nor Carolina. Muy bien. Les mandamos un saludo, y a su hermano Dani, y en Charlotte, y en Portland, que nos están escuchando hoy, que es viernes, internacional. Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿qué ha pasado con el huracán? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No respondas si no sabes, porque la gente te va a... Si no sabes, no respondas, ¿ok? No, pues ya ve que... No inventes por tener amigos, no tienes que inventar para tener amigos. No, los que inventaron por tener amigos son los que hablaron ayer, se equivocaron, y ya ves que yo estaba acertado. Ajá, ¿de qué? De que a dónde iba a entrar el huracán, y cómo iban a estar los vientos, y todo. Es que siempre va a entrar, va a entrar por costa, no va a entrar por montañas. No, pero yo... Ahí te va, mira. Iba a entrar en esa parte, pero el agua que lleva todo el huracán, cae en la montaña. Ah, sí, sí, claro, pues baja, baja. Baja, y entonces el problema es que hay que cuidar el crecimiento del río Jamapa. Muy bien. Bueno, ahorita la información era cada tres horas. No, antes era cada seis. Sí, ahora es cada tres. Cada tres. Dice, la última que mis informadores me mandaron, es que estaba recargando pilas en el Golfo de México, y que ya iba con categoría casi dos, pero levesón, levesón, o sea, dos pero buena onda. Eso es para entrar, se supone que en la madrugada del día de hoy, para mañana. Sí, para mañana. Hoy en la madrugada. Sí. Ajá, la madrugada del sábado, como se guste mencionarle. Sí, ya se desahoga ahí todo, ya se calma todo. ¿Cómo sería, la madrugada del sábado o la madrugada de hoy? No, es la madrugada de hoy, no, es viernes hoy. ¿Eh? Ah, pero es que no sabemos si después de las doce ya pertenezca. Pues decían que iba a entrar más temprano, que se adelantó, que quiere llegar rápido. Ay, qué mal. Ay, no se sabe. Es que es una, es un huracán impredecible, ay, qué mal. Muy bien, bueno. Señoras y señores, me acaba de hablar el gerente general del circo, donde nos vamos a presentar, o donde nos íbamos a presentar. Hoy se pospone la fecha, hoy no hay fecha, no hay función. Hoy no. Digo, perdón, no hay función para el día de hoy, no hay función. Pero mañana sí va a haber, mañana a las nueve de la noche, mañana a las nueve de la noche. Y el domingo, dos funciones, seis y ocho treinta. Ándale. Seis y ocho treinta. El domingo hay dos funciones, seis y ocho treinta. Ándale. Mañana, solo una, a las nueve de la noche, porque hay que secar las gradas, hay que secar las gradas, hay que, ¿no?, secar la carpa. Y acomodar todo para que haya seguridad. Sí. Claro. Entonces, mañana sí hay función, a las nueve de la noche. Y el domingo, dos funciones, seis y ocho treinta. Ándale. ¿Ok? Si nos da coraje, nos andamos quedando todo el mes. Todo el mes. Así que, pues bueno, ahí lo tenemos. Muy bien. Son las doce del día con ocho minutos, las doce del día con ocho minutos, y nos vamos rápidamente con la información que tenemos el día de hoy en los bloques comerciales. Me voy a comunicar con los del circo para nada más confirmar esto. Bueno, mientras nada más voy a decir que hoy es el día doscientos treinta y dos. Información que no sirve para nada. Y que faltan ciento treinta y tres días. Ciento treinta y tres días. Sí, hoy es el día mundial, ¿de quién crees? ¿El día mundial de qué? Ay, del mosquito. Vamos a darle un aplauso. No, no, lo vas a matar. Aplaude con cuidado. Ya lo maté. Ay, Dios mío. Día mundial del mosquito. Hoy le estamos celebrando. Sí. Mosquito anófeles, unas felicidades. El plasmodium también le mandamos son mosquito anófeles y el plasmodium. Ay, les mandamos un abrazo muy fuerte. A quien le vamos a mandar un abrazo también es a Combala que ya salió del hospital. Combala. Qué bueno. Ya salió, ya lo dieron de alta. Ya está en su casa. Y bueno, pues le mandamos un saludo muy especial al Chepcito también. A la mamá del Chepcito que también está delicada. Que va a una operación, una operación que le van a realizar. Le mandamos buena vibra a la mamá del Chepcito, al Chepcito también. Y a Combala. Y a la contadora del amor que también, la contadora del amor parece que ya está. A ver, déjame ver qué dice por acá. Hola, espero se encuentren bien aquí reportándome como fiel radioescucha que soy. Saludos. La contadora del amor, la contadora del amor, la contadora del amor, es contadora. No nos dice cómo se encuentra, no nos dice cómo está, nada más nos está comentando que... Ya sabemos cómo está. Sí, pero de salud, Rucho, lo que nos interesa es la salud. La salud es lo importante, la salud, la salud. Ay, pues yo estoy hablando de eso. Esta mujer no sale del gimnasio, no sale del gimnasio. Está como mi hija, que no sale mi hija del gimnasio ahora. No sale ahora. No sale y foto con el instructor y foto con el... Le digo, no puede ser posible que lo que no has de querer en la calle lo tienes en la casa. Ya hablé con ella, le digo, ya hay mucho instructorcito, mucho instructor, muchas fotitos, ya. 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 ¿Qué dices? Ay, papá, ¿cómo crees que...? No, 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 hay papá, hay papá, no, no, no me digas, hay papá, ¿eh? Hay papá y hay chayote y hay de todo, ¿eh? Bueno, a mí no me hagan, por favor. Ay, Dios mío, no, 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 es que de verdad. Cosas que pasan. Ay, es que me dicen, es que Brisa es igualita a ti. Ay, pues ni lo digan, porque va a ser más sombrera que nada. Ay, no. Pero bueno. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos con más. Bueno, pues, mis amigos, vamos a informarles cosas importantes regresando de ese corte comercial. Para poner las mañanitas regresando, sí tenemos varios. Sí. Cumpliañeros. Dice por acá, Víctor, el domingo también vas a dar dos funciones, el jarocho en el circo, ¿sí? Todos vamos, todos, la carne al asador, todo ya está preparado. Ensayado y los sketch para circo. Sí. Los sketch que tenemos para circo, ¿no? Porque quiero ir a verte en el circo, pero quiero saber si va a estar también el domingo el jarocho. Sí. El jarocho va a estar todo, sí, el jarocho es el que nos mantiene. Claro. El jarocho es el que nos mantiene. Él tiene que estar, él va a ser el que cierra, ¿no? Sí, del hecho de todos los demás. El circo, ¿cuál show? El circo, porque él es el que se queda al final. Así que, el domingo, dos funciones, seis y ocho treinta. Los niños pueden accesar también. Treinta pesitos los niños, treinta pesitos los niños. Treinta pesitos los niños. Me estaba comentando la asociación integral de la corporal, la corporal del circo. Sí, la corporal del circo. ¿Qué dijo? De los niños. Treinta pesitos, porque los niños anteriormente costaban mil quinientos, ahora nada más treinta pesitos. Treinta pesitos, treinta pesitos para que vayan con sus hijos al circo de Puente Moreno. Este domingo, dos funciones, seis y ocho treinta, y mañana sábado, solo a las nueve de la noche. Perfecto, muy bien. Sé que sé. Y vámonos. Vámonos. La vida continúa. Disfrute el dientecito, el que había mucho calor, ¿no? Los que traen, los que traen, ¿cómo se llama? El pelo artificial, ¿cómo se llama? No, no, el bisoñé. Los que traen bisoñé, este, póngase una cachucha. Y vámonos, vámonos. ¿Qué tiene? Por favor, hombre. Vamos a cortar el salón. Señores, me estoy enlazando en ese momento vía satélite. Atención, atención, tenemos noticia importante. Atención, mucha atención, guardafaros, pescadores, golpeadores, fumadores. Estamos interrumpiendo el programa de radio más escuchado en Veracruz para dar a conocer una noticia de su importancia. Flash en la cámara, güey. Señoras y señores, estamos en enlace directo vía satélite, el satélite de la fiera, noventa y cuatro punto uno FM, se ha enlazado con el mero mero. Mero mero. Del circo donde nos vamos a presentar, ya no sé ni cuándo, la verdad. Pero nos vamos a presentar. Ya no sé ni cuándo. Pero de que nos presentamos. Pero vamos a hablar con el alto mando del circo que está en Puente Moreno, el circo de Tintín, que le mandamos al otro para Tintín, 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 Tintín. Allá tenemos el enlace en ese momento, así que damas y caballeros, nos enlazamos en ese momento y decimos hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Rucho, buenas tardes. Buenas tardes. Con mucho gusto. Desde las instalaciones del circo de Tintín en Puente Moreno. Oiga, ¿cuál es su nombre, señor? ¿Cuál es su nombre? Francisco Mendoza a la orden. Francisco, a ver, anótame ahí. Francisco Mendoza a la orden. Porque hay un a la torre, él es a la orden. No, no, a la orden es. A la torre es el que sale en las noticias. Víctor, el señor se está poniendo a tus órdenes. Ah, ¿no es apellido? No, no es apellido. Ah, bueno, como si decía a la torre. El otro es el a la torre. No es a la torre. No, no, este señor se está poniendo a tus órdenes. Ok, Francisco, lo dijo, ¿verdad? Francisco Mendoza. Señor Francisco Mendoza, por favor, aclárenos en asunto, porque estamos medio nublados como el día de hoy, estamos como medio nublados. Entonces, no sabemos, mire usted, a lo mejor usted no se ha enterado, pero su gerente, fíjate, cómo localicé al dueño del circo, ¿eh? Qué bárbaro. Porque con el que estaba hablando es con el gerente. Ándale. Su gerente nos contrató, ¿sí? Eh, le dimos el mejor precio, ¿eh, señor? Le dimos, sí, sí, porque somos accesibles. Ah, qué detalle, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, nos había contratado para una función hoy y una función mañana, pero resulta que con todo ese movimiento telúrico, pues... No, no es telúrico, es hurracánico. Hurracánico, hurracánico. Ya no sabemos, entonces le queremos preguntar a usted cuál es la idea de presentarnos, porque pues nosotros ya compramos nuestra ropa, ya estamos preparados, ensayamos para el circo, hicimos sketch, ensayamos, y pues me estaba diciendo el gerente que tenemos que regresarle el anticipo, y la verdad que ya nos lo gastamos, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, le estoy hablando con la verdad al dueño. Le estoy hablando con la verdad al dueño. Nos estás quemando. De hecho, Tintín me habló y me dijo, habla con el dueño, habla, si ya te gastaste el anticipo que te dio el circo, habla con el dueño y arréglense, ¿no? Ah. Entonces, este, ¿qué noticias nos tiene, señor? Bueno, sí, me acaba de hablar, este, el gerente, yo soy el dueño, el gerente me habló y me dijo que el día de hoy iba a suspender, pero no me había comentado que iba a estar Víctor Sánchez. Sí. El rucho. Sí. Macumba. Sí. Y me comentó eso, digo, ¿cómo? ¿Y quiénes son los? No, pues son los más famosos de la comedia en Veracruz. Sí, sí, sí. Pero no me había comentado, y me dice, ¿qué cree? Que ha venido mucha gente a preguntar por los boletos, que si va a haber función. Debido al huracán, se pospone la función, pero ya hay boletos. Boletos vendidos. Ah. La gente que ya tiene sus boletos vendidos va a ser válido para el día de mañana. Ah. Ah, mañana, mañana sí va a haber, mañana sí va a haber a las nueve. Así es. Ah, ok, ok. Con la seguridad del público. Ajá. Vamos a suspender el día de hoy, pero mañana, sin falta, a las nueve de la noche. Ah, muy bien. Para que nos vengan a visitar. Oiga, muy bien. Y, 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 entonces ya, ya vendieron boletos. Ya, me comenta el gerente que ya hay boletos vendidos. Han de ser. Y que los apalcos quedan muy pocos, ¿eh? Han de ser dos o tres, porque ya ves que no jalamos nosotros mucho, no jalamos, la verdad. Pero han de ser como dos o tres que ya con eso nos persinamos, Rucho. No, pero no. Ya con eso nos persinamos. ¿Qué pasó? No le digas eso al dueño, que va a pensar que, que, que no. Ah, no escuchen, no escuchen. Ahorita lo voy a enlazar aquí. Ahora sí, señor. Oiga, pues nos da mucho gusto, qué bueno que ya se ve el movimiento, toda la gente que tiene su boleto. No, no se desespere por ver la actuación del payaso Rucho. Usted la va a poder disfrutar el día de mañana, sábado, en horario de nueve de la noche. Ahora, ¿va a ser único día el sábado, señora, a las nueve de la noche? No, 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 no. Vamos a posponer lo del viernes para sábado y lo de sábado para domingo. Ah, el domingo también. Entonces, son dos días. Ajá. Y el éxito es tremendo. Nos vamos a quedar toda la semana. Ah, oiga, y el domingo, me estaba comentando, este, que va a ser dos funciones, el domingo. Dos funciones a las seis de la tarde y ocho treinta de la noche. Ah, oye, ¿y cómo lo hacemos? Porque nos habían contratado por dos funciones, ahora son tres que nos pagamos. Bueno, pues tienes que hablar con él, tienes que hablar con él. Ah, ok, entonces serían tres funciones. Me toque, que tenía usted una promoción del dos por uno, o sea, pagábamos una presentación y hacía dos. Ah, caray, ¿tú dijiste eso? No, yo no, no. No, ¿cómo no? Tú siempre me, tú siempre me obstruyes las negociaciones, hombre. Bueno, pues ya que quede así, señor, ya que quede así, nada más así. Sí, este, lo que habíamos pedido, le pedía a su gerente del circo que en el camerino necesitábamos un catering especial para, para que estuviera ya preparado en el camerino de nosotros. Ay, ¿cuál es el catering? Por lo que te había dicho, los nachos y las palomitas con un refresco de cola, ¿no? Porque nosotros somos muy exigentes, muy exigentes. Ajá. Creo que de bebida me comentó que habían pedido dos litros de pulque. Pero fíjese. ¿Y lo pidió Rucho? No, lo pidió. Lo pidió Macumba, Macumba. Macumba es el que le encanta, Tlapegüe. Macumba es el que le pidió. Dos litros de pulque se dieron. Sí, sí, sí. No, eso sí. Sí lo vamos a necesitar, lo que son los dos litros de pulque, los nachos, las palomitas. Y diez pesos de caña. Ah, ese es para, para rebajar el refresco de cola. No, 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 no levante olas. ¿Qué pasó? Bueno, oiga, pues, entonces mañana sábado a las nueve de la noche y el domingo seis y ocho treinta con, con este. Afirmativo. Muy bien, pues muchas gracias, señor. Gracias. Gracias. Oiga, las taquillas ya están abiertas. Ah, qué bueno, pues ciérralas porque ahí viene el norte. No, no, no. ¿Cómo? No, espérame, es que no sé. De diez a dos de la mañana. Ah, de diez a dos de la mañana. Sí, sí, sí. Ok, ok. Te cierra. Ok, ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, señor, y gracias por la oportunidad que nos dan el poder presentarnos en un circo. Y muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Quiero decirle, las instalaciones muy bonitas. Modernas. Todos están, este, muy padre. Tiene una sala lounge antes de entrar al circo. No, no, no. Ahí en la dulcería tiene una sala lounge. ¿Qué es eso, Víctor? Donde te comes un, este, snack. Ay, ¿qué es un snack, Víctor? Donde venden las palomitas, mucho. Ah, ya, ya, ya. Donde venden las palomitas. Ah, bueno. Los nachos. Pues háblame, háblame en mi idioma. Bueno, pues muchísimas gracias, señor dueño del circo. Le mando un saludote. Y, 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 si hay necesidad de irnos con ustedes en una gira que tengan, no sé a dónde se van a ir ustedes. No, pa. No sé, Víctor. Vámonos. Nosotros estamos, eh, dispuestos a, a viajar con ustedes, ¿eh? Y le hacemos de todo. Mire, podemos ayudar a la instalación de la carpa. Sí. Podemos ayudar en, este, ir a comprar el maíz palomero. Fíjate, ¿eh? Ir a comprar el maíz palomero, ¿eh? Este, también, también podemos, lo que es la barrida del, del circo, la limpiada de las, de los palcos, del, del, de las gradas. Amarrar los trapecios. También, este, ayudamos, somos, somos, vaya, somos chambiadores, señor. Eso sí. ¿Y sabe qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Que hacemos caso. Ah. Ah, perfecto. Es como todo, todo empresario le da gusto eso. Díjese que tenemos personas que no hacen caso. Aquí tenemos unos, unas personas que no hacen caso. Sí. Entonces yo creo que sí podemos hacer negocio ahí. ¿Te das cuenta cómo, esa es la palabra mágica, señor? Yo hago caso. Eso es lo que quieren los, los propietarios, los dueños, las empresas. Que hagas caso. No, muy bien. Bueno. Oiga, pues muchísimas gracias, señor. Estamos en contacto y ahora ya nos vemos nueve de la noche y el domingo seis y ocho treinta. Muchas gracias. Así es. Los esperamos. Gracias. Ahí están los amigos del circo. Qué barba. Es el dueño, Rucho. No, hombre. Ahora sí. Hay que pegarnos con él, que pegarnos con él para decirle que no. Viste cómo le gustó cuando le dije. Y ¿sabe qué? Hacemos caso. No, hombre. Ese fue la clave. No, pues te dije. Dice que tiene varios, pero es lo que pasa en todas las empresas. Tengo muchos con estudios, con carrera, con preparación. Estudieron en Harvard. Estudieron en Harvard. No, no. Y valió Herbert, ¿no? No, no, no. Porque no me hacen caso. No, no, no. Porque no me hacen caso. No, no, Víctor. ¿Usted hace caso? Sí, señor. Yo hago caso. Muy bien. Queda usted contratado. Mañana lo espero. No podría ser pasado. Es que mañana tengo un compromiso. Pues no que hace caso. Hago caso omiso. Hago caso omiso. Sí. Muy bien. Bueno. Bueno, nada más permíteme decir que los ganadores del Pollo Fiesta son María del Carmen Rebolledo Peralta. Muy bien. Aplauso, aplauso. Y Adolfo Ulises González Lara, que tiene que venir de una a dos, y de tres a cuatro. O de tres a cuatro. O de tres a cuatro. Ajá. Y con su credencial de lector copia, y si va a mandar a alguien, ¿qué es? Con la copia de credencial del que viene y de la ganadora. Apúrese porque tengo hambre. ¿Pero qué tiene que ver que tú tengas hambre? Estoy viendo el pollo ahí, señor. Ah, ya, ya. Le vas a pegar una mordida si no vienen a tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, pues vámonos al corte comercial y regresamos con más. Qué emoción, qué alegría, porque hemos trabajado en muchos lugares. Hemos trabajado en grandes escenarios, grandes escenarios. Pues se parece que no, pero... Escenarios majestuosos. La verdad, sí. Como ahí en el Buenavista, en el Buenavista. Bueno, ahí es nuestra casa. Escenarios de primer nivel ahí en Tejería, en Tejería. Escenarios de Bahía, allá en el Boulevard. Ay, dónde es el mar. Pero no, me permites a ti, Tito Rucho, nada más dame chance tantito de... No. Pero el pisar un circo, mis amigos, tú, bueno, tú lo sabes, tú eres gente de circo, Rucho. Tu familia, por parte de la Chahuizcle, es gente de circo. Sí, pero te digo una cosa, yo no he tenido la suerte de trabajar en un circo o en un equipo de trabajo así. Ya tuviste la oportunidad cuando trabajamos en el otro circo que no nos terminaron pagando completo. Hay que ver con ese circo, que nos pague bien, Rucho. Porque ya no, metieron tres mil personas a la función, tres mil. Tres mil, ¿cuántas te reportaron? No, que dos cincuenta, que los demás eran de periodistas. Ay, no puede ser. Tenemos las mañanitas, me dije, me comentaste, ¿verdad? Las mañanitas, sí, las mañanitas para los cumpleaños que... Vámonos. En este día están cumpliendo años, que es la señorita Lupita Flores. Lupita Flores. Es la sobrina de Doña Toñita, hermana de Doña Julia. Ándale, pues, ¿prima de quién? Digo, ya estás a mencionar toda la familia, qué bárbaro es. Toda la familia. Doña Julia, Doña Julia del Mercado Unida Veracruzano. Le mandamos un saludote allá, allá, hasta la casa, donde vamos a llegar todos. Claro, y a Adrián Morales, que está en North Carolina. Sí. A Dani, que también es su hermano, en Charlotte. Ajá. También, y en Portland. ¿Dónde? En Portland. Hasta la placa se te mueve cuando... Amarra bien la placa, niño. Portland. Eso, muy bien. Y Margarisa, Margarisa Zanabria, que también está cumpliendo años. Perfecto. Mañanitas para todos ellos. Muchas felicidades. Al igual que ayer fuimos a llevar mañanitas a los papás del amigo que viene de... ¿De Nueva York? No, pero viene de donde era Selena. Ay. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. ¿Qué dice? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Tintón, pán. Hoy por ser su cumpleaños, que las cantamos así. Que, 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 que despierta, mi bien despierta, mira, que ya amaneció. Tiriririrán. Tiririrán. Las pajarillos cantan. La luna ya se metió. Una vez más. La luna ya se metió. Tin, 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 pam, pin, pom, pam. Felicidades. Felicidades. Felicidades, muchas felicidades. Si usted quiere oír estas mañanitas al oído. Al oído. Háblenos. Y vamos a su casa y se las cantamos con su tortón, tortón. Llámame, llámame. Oye, ¿cómo va, este, la situación climatológica? Pues cada tres horas nos informaban, pero ahorita no, no, no nos han informado. Vamos a, a tener que investigar. Ajá. Pero, todo parece que está en calma. Aquí se ve, de arriba el mar, se ve bien. Ajá. No se oye mucho. Ahorita vamos a hacer el reporte a la una. Muy bien, bueno. Vamos a agradecer a todos ustedes, mis amigos. Ya estamos en la recta final, nosotros ya nos vamos. No, todavía falta, todavía falta. Márame. Todavía falta, todavía falta que los patrocinadores enseñemos quiénes son. Sí. Y aparte de eso, pues. ¿Sabes quién? Ya me dijeron, ¿sabes quién hizo la melodía? Ya, no me digas, me imagino. ¿Quién crees? La melodía de financiera, Campo Real. ¿Quién crees? Ah, eso no quiero decirlo, pero. No lo vas a creer. Sí, lo voy a creer. El Gavilán del Sur. ¡Hombre! El Gavilán del Sur. Nada más que la música, no, no me han dicho, no me han dicho. ¿Quién la hizo? No me han dicho quién, la música no me ha dicho. Porque es una combinación entre la música y la letra. La letra está genial, la música falta que nos diga quién la hizo, ¿no? Sí. Pero bueno. Yo, yo más o menos mi imaginación. Gavilán del Sur, felicidades. Fíjate que Gavilán, tú tienes talento, Gavilán. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pasa que no se mueve, pasa que no sale, pasa que no, que no toca puertas. Ah, chú, no hemos, no... Nosotros estamos aquí metidos, señor, aquí es otro rollo. Ah, bueno. Aquí es otro rollo. Las redes, las redes, las redes de los pescadores. Eh, Gavilán del Sur, siempre te lo he dicho, tienes mucho talento, pero tienes más flojera. Va. Perdóname. Eh, perdóname. Yo te dije que era muy bueno siempre, lo he defendido. No, 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 no seas hipócrita, no seas hipócrita porque tú le tirabas mucho. Ahora como está triunfando, ahora ya es tu amigo, ¿no? Ahorita nadie lo toma en cuenta, nadie lo toma en cuenta. Ni Becky le manda saludos, ni le llama, no, no. Becky solo le llama a gente... Importante. Importante. Pero el día que Gavilán del Sur triunfe, no quiero que Becky le hable... Gordo, 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 gordo. O sea, como mucha amistad, como mucha hermandad, como falta de respeto, ¿no? Eh, este... Porque ahorita nadie lo toma en cuenta, el Gavilán del Sur, nadie lo toma en cuenta. Pero no quiero que el día de mañana, usted, diga, mi compadre, el Gavilán, porque nadie lo apoyó. Solo yo he apoyado a Gavilán del Sur. No, chiquito, tú le has tirado mucho. No es verdad, yo le apoyé desde el conejo Cullito. Tú le has tirado mucho. Ahí está, ¿vió usted? ¿Sabe qué me duele? ¿Qué te duele, Víctor? Que un hombre como él, con el talento que tiene, la creatividad que tiene con la... Con el... Por su sangre corre la música, la composición del talento del Sur. ¿Qué pasó? Esté sentado en un taller de costura... Pegando botones. ¡Ya, ya, ya, ya! Esté sentado en un taller de costura... Haciendo dobladillos. Y a lo mejor ahí se inspira. Que con el talento que tiene, esté sentado en un taller de costura... Poniendo cierres. Eso es lo que más me duele. Haga lo que quiera. Porque mira, Gavilán del Sur vive solo. Solo. Come solo y duerme solo. De lunes a viernes, el sabadito se escapa y el domingo no sé qué hace, ¿no? Pero yo que tú, este, Gavilán, yo que tú, yo que tú, yo que tú... ¿Qué? Agarro mi guitarra... Tengo mi guitarra, la que me acompaña a donde quiera... Ándale, ¿qué hace, qué hace? Agarro mi guitarra... Sí. Y me voy. ¿A dónde, Víctor? ¿Eh? ¿A dónde, dónde vas? Oye, pues, salgo de Veracruz. Aquí no vas a conseguir nada, Gavilán del Sur. Aquí no vas a conseguir nada. Oye, que estás ensinando... ¿Quién te va a contratar aquí? ¿Cómo, cómo, cómo? Nada más la financiera y ya. ¡Ay, pero hay otro! No, 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 perdóname, pero no tengo que abrir los ojos. ¿Quién te va a contratar, Gavilán del Sur? No lo desmoralices. Ya, a ver, deja el... Yo sé que te atrae la costura. Yo sé que te atrae pegar cierres y poner botones. No, no. Pero si... Mira, Juan Gabriel, Juan Gabriel... ¿Qué hacía? Salió de Ciudad Juárez, de Parácuaro, Michoacán. Ándale. Salió. ¿Y qué hizo? ¿Eh? ¿Se fue a cómo, cómo fue? Conoció a un lindo viejecito que le enseñó muchas cosas. Así lo dijo él. Quiero mandar un saludo para un señor que me enseñó muchas cosas al principio de mi carrera. Saludo muy especial que lo guardo siempre en mi corazón y en mi mente. Y les voy a decir una cosa a todos ustedes. Lo que se ve, no se juzga. Dejen al Gavilán del Sur en paz. Déjenlo que él, si quiere estar en el taller, déjenlo. Lo que se ve, no se cose. Ay, no somos unas víboras. Ay, no sabe usted. Ay, no sabe usted. Lo que se ve, no se juzga. ¡Escuchas el vacilón de la fiera! Señores, pues ya nos vamos, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos a escuchar hasta el lunes. Hasta el lunes. Pero si usted se quiere divertir... Mándeme. Nos vamos a ver mañana. Si usted se quiere divertir... Si te quieres divertir... Es mañana, sábado. El domingo, dos funciones. A las seis y ocho treinta. Al circo tienes que ir, al cirquito de Tintín. No, no. Shh, 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 shh. Cirquito de Tintín, no. A ver, porque... De cariño, de cariño. Es que mira, toda negociación que hago me la echas a perder. No es cirquito de Tintín. Pero después de cariño, Víctor. Porque a ti no te gusta que te digan... Ay, el payasito. No, no, no. Tú tienes que decirle el payaso. Ah, perfecto. Diminutivos, no. Fue de cariño. Pero bueno. El majestuoso circo. Ay, 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 ay. El majestuoso circo de Tintín. Sábado y dominguín. A ver, qué bonito es, Abrimo. De Tintín, sábado. Y dominguín. Y dominguín. Bueno. Ya lo sabe, mañana sábado nueve de la noche. Y el domingo, dos funciones. Seis y ocho treinta de la noche. Este... Pueden ir niños, vamos a manejar picardía, pero... Pero... Fátil. Digerible para infantes. Así es. Digerible para infantes. Picardía, vaya, bueno, sabemos, sabemos, ¿no? De hecho, van a estar mis hijas ahí también vendiendo palomitas. Porque les digo, hay que aprender, hijas. Les estoy enseñando a ganar dinero, porque... ¿Qué parte sí? En la escuela te siguen a estudiar y yo te voy a enseñar a ganar dinero. Es otra materia que a mí no me la enseñaron. Yo la aprendí. La aprendí en la calle. De eso vamos a hablar el lunes. De eso vamos a hablar el lunes. Así es. Gracias, nos escuchamos el día lunes y nos vemos mañana y el domingo. Ahí en la tarde, en la tarde en su casa. Porque si el huracán viene fuerte... ¿Nosotros? Nosotros somos más fuertes que el huracán. Y hoy repartimos. Y el hambre es más fuerte. El hambre viene en categoría 7. El hambre de nosotros en categoría 7. Así que si usted siente el airecito, la lluvia y quiere usted su torta de elote, nosotros vamos. ¿A dónde esté? Porque el huracán nos tiene miedo a nosotros. Ahí nos vemos al rato en su casa. ¡La fiela! ¡Escuchaste el vacilón!